Periodistas, fotógrafos, productores, artistas y ciudadanos participaron en la primera jornada de trabajo de la Mesa Político-Estratégica de Comunicación que se realizó este martes 11 de julio en Porto Viejo como parte del Diálogo Nacional convocado por el Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. La inauguración estuvo a cargo del Subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Comunicación, Fabricio Ceballos, quien recordó que hace cuatro años Ecuador adoptó una nueva normativa en materia comunicacional que ha beneficiado a varios sectores de la sociedad. Sin embargo, explicó que se recogerán las diversas observaciones y sugerencias sin que esto implique retroceder en derechos. Por encargo de nuestro Presidente Lenín Moreno Garcés, hemos venido a trabajar primero acá, a la ciudad de Porto Viejo, en la provincia de Manaví, para recibir de ustedes ideas, propuestas, sugerencias, todo con el afán de dialogar en torno al tema de la comunicación. También hablar de otros aspectos y temáticas ligadas a la comunicación, pero de manera franca, sincera, pero también respetuosa. Fortalecer la participación ciudadana es una política prioritaria del actual Gobierno Nacional y hoy, como parte de ese empeño por abrir los espacios de comunicación entre todos los sectores, arrancamos en esta bella ciudad con la organización de estas mesas de trabajo, que se extenderán en todo el país, con el afán de realizar un diálogo amplio y permanente. La Mesa de Comunicación abordará tres grandes temáticas, garantías y derechos de la comunicación, regulación y control, y publicidad y producción nacional. Varios de los participantes expresaron tener amplias expectativas con respecto al diálogo en las diferentes temáticas. Bueno, me parece una iniciativa fundamental, más que todo porque nos estamos enfocando en reforzar lo que ya hemos avanzado. Estamos pensando la ley no para desecharla a la basura, sino más bien para repotenciar y hacer que se apliquen las cosas que aún están pendientes. Eso me parece fundamental. Yo creo que la SECOM está haciendo un trabajo importante porque nos une a todos los sectores. Estamos creando una oportunidad, un momento histórico para poder mejorar esta ley de comunicación, para poder mejorar la comunicación en el país y sobre todo que tengan espacios los que antes no han tenido espacios. Nos permite conocer realidades que tenemos, temas económicos, temas estructurales, financiamientos comunicacionales, lo que quiere realmente la audiencia, lo que pensamos quienes tenemos un medio de comunicación, qué propuestas le planteamos al Ejecutivo. Tras esta primera jornada de trabajo, se instalarán otras mesas de diálogo en Tena, Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito, conforme a un cronograma que terminará en agosto. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano.